Hoy vamos a preparar aguacates rellenos. Yo soy Anel, acompáñenme. Esta es una receta expresa. Prendemos la lumbre con la flama media alta. Colocamos el sartén. Vamos a esperar a que se caliente durante un minuto. Le ponemos un chorrito de aceite. Mientras se caliente el aceite, vamos a picar nuestros ingredientes de rapidito. Picamos los ajos. Dos dientes de ajos. Grandes. Picaditos así. Ahora el otro. Eso es. Picamos dos chiles serranos. Preservamos. Y una ramita de epazote. Nada más para darle saborcito esto. Colocamos todo en el sartén. Ya está bien caliente el aceite. El ajo, los chilitos y el epazote. Mientras, vamos a picar los champiñones. Picamos los champiñones. Recuerden que deben de estar limpios porque estos no se lavan. Se lo ponemos inmediatamente a nuestro guiso. Vaciamos los champiñones. ¿Y creen que se me olvidó? Claro que no. Que chille nuestro sartén. Eso es. Ay, huele delicioso. Le movemos. Le ponemos un poco de sal pimienta. Esa es al gusto. Y le damos otra movidita. Vean nomás como chillan estos honguitos. Miren, tres minutos y ya está listo. Esto lo pueden hacer para taquitos, para quesadillas, para rellenar unos aguacatitos. Después de tres minutos, esto está listo. Para que no pierda el jugo, el champiñón, miren. Todavía están jugositos. Apagamos. Están listos. Se volvió a quemar mi camarógrafo. ¡Ay, hijo! Ya está quemada mi camarógrafo. Ya redujo la salsa. Miren qué sabrosura. Hola, soy el camarógrafo. Tengan cuidado al hacer sus recetas, ya que se pueden cortar, quemar o machucar. Anel Bocapán corta los alimentos bien rapidito, porque tiene mucha experiencia. No te desanimes si no cocinas velozmente. La práctica hace al maestro. En fin, solo quiero pedirte que te suscribas a Bocapán, ya que estamos a punto de llegar a mil suscriptores, nuestra primer gran cifra. Regálanos un like, activa la campanita junto con todas las notificaciones y comparte nuestro contenido con tus amigos, amigues y familiares. Ya me paso a retirar, postdata. Se supone que era receta express, pero ya los entretuve, jiji. Saludos, mis friends. Partimos el pepino, solo necesitamos un tercio. Recuerden que esto, de quitarle la tapa y frotarlas, es solo un mito. Cortamos el pepino en cuadros pequeños. Cortamos, apartamos, picamos la cebolla en cuadros pequeños también. Eso es, apartamos. Ahora el jitomate, también va picado en cuadros pequeños. Ya está listo, reservamos. Colocamos la mayonesa, el atún, la verdura picada y sal, pimienta al gusto. Movemos para integrar todos los ingredientes. Listo, vamos a partir los aguacates para rellenarlos. Partimos el aguacate por la mitad. Vamos a sacar el aguacate de la cáscara con mucho cuidado, con una cuchara grande, un poco filocita, así desde abajo para que salga completito. Vamos a rellenar un aguacate con champiñones. Esta receta también es ideal para gente vegana. Miren qué rico. Y rellenamos este otro de atún. Ahora mi parte favorita, vamos a probarlo. A ver este rellenito de atún. Este aguacatito, está muy bueno. Vamos a probar el de champiñón. Para los que no les gusta comer carne. Bien rico. Prepárenlos. Esto fue todo por el día de hoy. Suscríbanse. Activen la campanita junto con todas las notificaciones. Visítenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Junto con la receta y los ingredientes de nuestra receta que están aquí en la receta. Visiten nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Que se encuentran aquí abajo del video en la descripción. Junto con todos los ingredientes de nuestra receta. Adiós. Chao.